y bueno mis amigos este día sí que tenemos casa llena y toda la gente que está por acá disfrutando de esta festividad le seguimos saludando con mucho cariño la familia muñoz que está allá despacito por acá viejón no mandamos de fiesta más o menos andamos al ya son dos días así es que el cuerpo también ya se siente cansado no para nada nada de cansancio eso todavía no amigo aprovecha y mandele saludos a sus seres queridos saludos allá para el estado de tejas a mis hijas por allá esmeralda la obra ojalá que escuchen el saludo por allá cada vez de gallos grandes muchos saludos ándele pues bueno a seguir echando muchas ganas mi amigo porque tenemos todavía mucha fiesta toda la tarde y toda la noche hasta que amanezca nomás hemos ido hasta juan sarabia o más para abajo más para abajo hasta ahí hemos llegado algún día iremos a san francisco también esperemos que va a ver que se vaya para allá vamos a andar pronto va a ver allá en san francisco por lo pronto y un saludo enorme a nombre todos los que llegamos acá hoy para la banda hasta san francisco gracias muchas gracias ya dijo viejón ánimo ánimo bueno mis amigos nos falta conocer san francisco ya llegamos hasta juan sarabia y con mucho cariño con mucho gusto de estar allá en juan sarabia con toda la gente linda pues oigan casi casi la gente tiene la misma actitud que aquí en gallos grandes gente que recibe con los brazos abiertos saludos para laura villanueva nos dice saludos al tío gume a don cirilo villanueva por acá también para el tío pablo acaba de concluir la participación de la danza de las muchachas de aquí de gallos grandes ahora toca el turno de los muchachones y mientras tanto pues mira nada más tenemos todas las bancas llenas ya no queda ningún espacio la gente que está llegando pues ya se está comando el atrasito y bueno algunos que se vinieron desde la casa con su propia silla pues qué mejor saludando a toda la gente que está por acá disfrutando de la fiesta ánimo ánimo y bueno aquí todo alrededor hay familia que está conviviendo que está conviviendo y bueno que se van a dejar venir al baile un ratito más toda esta gente que anda aquí se va a ir a la casa a cambiar y se van a regresar ya bien listos porque le van a entrar al baile a ver por acá nos están encargando unos saludos a ver para quién quieren saludar a ver con usted mero mándale saludos a su gente a la familia como se pidan ustedes a la familia martínez bueno hasta donde llegue la señal le mandamos un saludo a toda la familia martínez y grande ya está bien ánimo y bueno la chavola que ya está más que puesta desde ayer andan aquí yo pensé que no iban a regresar porque ayer se fueron bien servidos el día de hoy ya están de acá a este lado y bueno yo no sé cómo le hacen en donde les cabe tanta cheve a estos hombres miren desde aquí empieza el regadero de botes aquí se va el regadero de botes ahí nomás los va siguiendo uno y donde están los botes están estos viejones tíralos yo le bueno oiga cómo le hacen en donde les cabe tanta cheve se me hace que me voy a venir a poner un depósito aquí a gallos grandes ustedes son buenos clientes viejón aviéntale saludos a su raza hay un saludo a mis carnal se encuentran los yunales de samuel méndez en texas juan méndez en la florida y joan méndez en indiana ándele pues bueno estos saludos van a salir caros familia méndez tiene que mandar cueros de rana porque estos viejones pues bueno desde ayer andan con toda la actitud aquí en el rancho y ahí para jose garcía que se cuenta por aquí en san antonio el cabanijo dile que lo está esperando porque yo creo que está difícil pegarse aquí con ustedes pero la lucha le haremos porque estos viejones desde ayer desde ayer andan aquí y bueno el día de hoy ya regresaron y se me hace que se van a amanecer ya usted ya viene listo viejo para el baile así es que ya no más esperan por acá las muchachonas para agarrar pareja y en la un millón acá en la fiesta destapando destapando puras coordenadas oiga pura vida en justo que andan por allá la chica que no están culos que manden hay algo para chicaros algo satana ay juela bueno viejón échenle muchas ganas no le afloque porque estamos de fiesta aquí en el rancho y por acá a este lado viejón un saludo para mi papá del fin de diseño allá en austin texas te quiero viejo y para mis hermanas leilani y janin que ya se quedaron de donde vienes pariente y yo vengo de chihuahua de la gente que viajó hartos kilómetros de la gente que viajó hartos kilómetros para estar aquí en el rancho pues bueno valía la pena viejo cada kilómetro recorrido valió la pena porque mira nada más aquí disfrutando con grandes amigos con puros compas diciendo saludita de la buena y bueno pues miren no andan secos no andan secos los hombres ahí están trayendo de a poquitos porque se calientan está el solazo verdad está macizando bonito y los viejones pues no le afloja nada ánimo ánimo y bueno por allá atrásito también hay un montón de gente aquí alrededor de alrededor de la capilla que están acompañando activamente en esta fiesta patronal edición 2022 ya casi concluyendo con lo que son las danzas y de este ladito saludamos también a todas las familias que están acá reunidas en la sombrita disfrutando de los antojitos que han preparado el comité organizador y bueno también cooperando cooperando para las mejoras de aquí de la capilla buen provecho para todos ustedes y el saludo para todos ustedes queridos la gente de monterrey y los regios para maribel acuña ándele y toda su familia para toñita y toda su familia y para la familia mendez unida ándele para houston texas también el saludo a austin a reynosa para reynosa a doctor garcía y su familia claro que si muy bien excelente pues ahí están los saludos para toda la gente linda y por acá también de la familia muñoz que ayer estuvieron de manteles largo bautizando por acá a luis emanuel y bueno les saludamos con mucho cariño a toda la familia muñoz 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 martínez saludos para todos ellos y vamos a saludar también a todo el comité de aquí de la capilla a los regios bueno con mucho cariño saludamos a las muchachas que están acá trabajando en la cooperativa de aquí de la iglesia es justo reconocerles su labor que están realizando el día de hoy todo lo que se vende todo lo que la gente consume pues es para beneficio de la capilla y bueno de todo corazón agradecemos a las personas que están aquí al interior echándole ganas para que haya más mejoras aquí en gallos grandes ahí van a servir bueno y desde aquí se ve que está llenísimo el techado que está al exterior de la capilla de nuestra señora del carmen quien yo estoy seguro que el día de hoy está contentísima de ver a tanto feligrés que el día de hoy ha venido para estar aquí presentes en esta fiesta y ya llegaron también por acá los muchachones que le danzan y le danzan bonito esos son los chavalones de la danza de a caballo de gallos grandes saludos para la raza de Cristóbal Colón saludos para Federico de parte de la familia Martínez amigos pues bueno llegó el turno de la participación de la danza de a caballo y los amigos de gallos grandes 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 que le está danzando bonito a la Virgen Saludos para Cristian García. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está usado el que se lo lleva el toro! ¡Denle vuelta! Saludos a la familia García Puña Saludos de Puerto de León y de la Cruz Saludos para el final Lacano Saludos de Puerto de La Cruz Saludos de un lugar Saludos de announced Saludos de Latino Saludos de minded hotura Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver qué es lo que sigue! ¡Gracias! 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 Bueno, por ahí se ve el paso del toro entre la gente ¡Gracias! 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 Mis amigos, por acá a este lado llegan saludos para Arona Acuña Arias de parte de Santos Acuña de Austin, Texas Bueno, por acá Eli Acuña nos dicen que queda bonito pero que ya le suena despedida lamentablemente así es, amiga todo lo que empieza acaba y con estos últimos onecitos estamos dándole la más cordial de las despedidas a la danza de a caballo que ha participado, y ha participado bonito una labor bastante cansada y ahí viene el toro de nuevo ya hicieron una relación de de danzante porque es muy pesado el toro es de... pues ahora sí queda la pieza clave de esta danza un saludo un saludo para Jesús Enrique de parte de todos los que integramos unos cowboy para la banda ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos! roja los ramírez el libro banda y toda la familia cuña desde la tienda mis amigos, estos son de los zonas más largos y más cansados porque son muchos los que integran esta danza de a caballo y todos quieren su momento de participación ese pobre toro ya lo traen asoleado un saludo Un saludo para Jorge Toña Déjenme decirles que también acá los músicos Ya se están rolando porque Son de los más largos Amigos y amigas siguen saliendo Un saludo para Carmen, para la tía Lucía Y para Elba de parte de Ana Zúñiga Ya ha entrado un tercer toro al quite Y ya ha entrado un tercer toro al quite Y ya ha entrado un tercer toro al quite Amigos y amigas siguen saliendo Y bueno ahí van los más pequeñines Con miedo y todo porque Aunque el torito sea de mentiras Las cornadas sí son reales Los cuernos sí son reales Son de un toro de adeveras Ya se imaginan Los más pequeñines sí le entran con miedo Saludos para Carmen Alberto Que anda cansado con la caguamera Que no lo sé Amigas ¡Gracias! 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 ¡Se andan aprovechando! ¡Se andan mandando allá muy lejos! ¡Esos viejos de la danza! ¡Vamos a iniciar! ¡Gracias! ¡Erav Natale! ¡Vamos a座 cur. ¡Que no! ¡Jos bola! ¡Aquí táCiculporque! ¡Aquí táCicul Rak 2 One… Pedritsu de Renata! ¡Vamos a áudas! Ay cabrón Ya me está dando pendiente con uno de los viejos de la danza Anda mandando besos a diestra y siniestra 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 Tenemos un saludo para la gente de Juan Sarabia Y siniestra Saludos para Guadalupe Lupe Rojas Y siniestra 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 Saludos para la familia González Avalos De parte de Carolina González Que se está reportando desde Norte Carolina Por acá llegan los saludos Saludos para el toro Hugo Rojas De parte de su hermana Que se está reportando desde Dalas Tejas Que le eche muchas ganas De parte de Toñitas Rojas Saludos para los de Casarares Saludos que tiene la música durada Saludos Franky No más carico se cayó Uno de a caballo Saludos para nuestra amiga Lisa Acuña Saludando también a los danzantes Desde aquí está Ortega nuestro amigo Javier Rojas Saludos para nosotros Que le eche De que bijna Que talvez Saludos para nosotros Era lo que dijera Espero que estamos ven Tenemos que gan ego ¡Gracias! Ya por acá de este lado se preparan los amigos de a caballo porque siguen la lazada, la lazada de Toro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, por allá lanzaron ya el toro. Ahí lo trae el asado, una de las mulas. Vamos a ver en qué pasa todo esto. Ya lo tumbaron. Ya se cayó también por allá el de la pelita rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para el esmeralda cano ah 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 Bueno, mis amigos, parecía que casi acababan el toro, se les logró soltar de las manos, y bueno, sigue, sigue la danza. Saludos para Josué, Chapulín García, de parte de su hermano Gustavo y su puñada Marlene, que están reportando desde Sherman. Saludos para Josué Muñoz. Saludos para Josué Muñoz. Saludos para Josué Muñoz. Y bueno, por acá está al ladito la familia Pintor, que también están al pendiente de lo que está sucediendo aquí en el evento. ¡Ánimo, ánimo! Y bueno, las familias que están muy contentas disfrutando de la fiesta, ¡bienvenidos! Y bueno, las familias que están haciendo, ¡bienvenidos! Vamos a ver si ahora sí lo logran, que al pájaro se les vuelve a asustar. Saludos a la familia Puente Zúñiga, de parte de Alicia del Carmen. ¡Bien! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira una soltada! ¡Ahí quedó la capada del toro! ¡Y ahora sí que le corran los que lo caparon! ¡Porque ahí les viene el toro! ¡Están saliendo los dulces de la capada del toro! ¡Están saliendo los dulces de la capa! ¡Aplauden a los muchachos que estuvieron danzando de 16 y de 17! ¡Concluyendo con la tradicional capada del toro! ¡Aplauden a los muchachos que estuvieron danzando de 16 y de 17! ¡Aplauden a los muchachos que estuvieron danzando de 16 y de 18 de 17! hoy salieron los saludos para la mamá de la mula mis amigos pues estamos ya estamos ya en la recta final de lo que ha sido la presentación de la danza de caballito de aquí de gallos grandes un gran número de danzantes esperemos y así siga y en medida de lo posible pues que crezca más porque por acá vemos al fondo a los muchachos que integran esta danza pero que ya han integrado también a las nuevas generaciones a los más pequeñitos no los excluyen aquí se trata de irlos enseñando para que el día de mañana ellos sean los que le dancen a la virgen del carmen y bueno antes de que se despidan antes de que se vayan a cambiar a sus casas porque los vamos a ver más tardecita en el baile pues bueno queremos que por acá los integrantes los dirigentes de la danza manden el agradecimiento muy especial para los patrocinadores de las camisas ramírez y saúl ramírez muchas gracias y aquí andamos claro que sí bueno ahí está el saludo especial para jose ramírez y saúl ramírez que están apoyando también a los amigos danzantes para que el día de hoy pues bueno anden parejitos parejitos y 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 le damos las gracias a todas las familias que pusieron su granito de arena para la fiesta patronal edición 2022 mucha gente que participó mucha gente que cooperó con mucho trabajo para que el día de hoy la fiesta esté resultando un éxito rotundo estaremos cerrando con broche de oro con el baile en la cancha de la música américa y la legión y 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 ahí anda el otro viejo tratando de revivir a su hermano y 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 con las botas negras bien boliadas para el baile y ¡Mamá! 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 ¡Vamos... ¡Vamos! 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 ¡Parece! ¡Wow! ¡Vamos! ¡¡Maní cerramado y su jejo! ¡Mamá! ¡Saludos para Betty y Yasuo! ¡Gracias! 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 ¡Ya lo están barriendo! ¡A ver si con la barrida revive! El hermanito que se les fue a esos viejones Vamos para atrás Dracanos Loreliza Acuña Todos, acá están todos, todos, todos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amigos, tenemos un saludo para Rosa Ábalos que se está reportando aquí a través de las redes sociales con un saludo para toda la gente de Gallos Grandes ¡Gracias! ¡Ya los revivieron! ¡Gracias! 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 Mis amigos, nos estamos despidiendo de nuestra patrona, la Virgen del Carmen con este último son estamos concluyendo con las danzas de la edición 2022 diciéndole a nuestra Santísima Virgen del Carmen que derrame todas sus bendiciones sobre todo el pueblo mexicano sobre todos sus hijos que están fuera de México sobre todos los paisanos que están allá en la Unión Americana la gente que está lejos de casa lejos de Gallos Grandes ¡Ya nos vamos! ¡Regresamos! ¡Regresamos! aquí estaremos en el 2023 si Diosito nos lo permite y nuestra Santa Virgen del Carmen así lo quiere aquí estaremos transmitiendo en el 2023 para todos ustedes la fiesta patronal con este son con este son damos por concluida nos despedimos nos despedimos de toda la gente linda de Gallos Grandes también nos despedimos de toda la fanaticada del Facebook que nos estuvo acompañando a lo largo y ancho de toda esta transmisión que duró dos días 16 y 17 a la Virgen del Carmen le decimos hasta pronto regresamos en el 2023 esta fue una edición más de su canal favorito Caguay para la banda los invitamos a que nos acompañen porque estaremos transmitiendo en vivo un ratito más el baile que se llevará a cabo aquí en la cancha del ejido mientras tanto nos estamos despidiendo así nos despedimos de nuestra patrona la Virgen del Carmen nos vemos en el 2023